Hola y bienvenido a STR Noticias. Antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal, dándole clic en el botón suscribirse. Y luego para recibir en tiempo real los últimos videos que subamos, solamente debes darle clic a la campanita, tal y como estás viendo en pantalla. Ahora sí, vamos con el video. Madre va a enterrar a su hija con cáncer. Luego, ella despierta y dice cuatro palabras que los dejó en shock. Tener una enfermedad es tener también tristeza y preocupaciones. Sí, no solamente se ve afectada la persona que lo sufre, sino también aquellas que están a su alrededor. Esto se pone aún peor si se trata de un menor de Dark. Hoy te presentaré una historia que trae consigo gran ejemplo de vida, acerca de no perder la esperanza y la fe. Un suceso que ha marcado la vida de toda una familia. Nuestro personaje principal es tan solo una niña de cuatro años. Su nombre es Abby y tenía toda una vida por delante. Cuando de repente lo impensable sucedió, ella fue diagnosticada en el año 2011 con leucemia, es decir, cáncer en la sangre. Los doctores que la atendieron informaron a los padres que solo existía un 20% de probabilidad de que la niña sobreviviera, pero ella, la pequeña, decidió aún luchar por su vida. Desde entonces, el hospital se convirtió prácticamente en la segunda casa de la familia Furco. Todos los integrantes apoyaban y aportaban, llenaban a la menor de mucho cariño, amor y cuidados, pues estaban conscientes de que en cualquier momento podía perder la vida. La niña se sometió a un trasplante de médula ósea, quimioterapia intensiva y radioterapia. En ocasiones los días solían ser muy agotadores, pero a pesar de ello optaron en nunca rendirse, pues su pequeña valía cada esfuerzo, cada desvelo, todo el cansancio y todas las esperanzas del mundo. Por suerte, en octubre del año 2013, un rayo de luz y esperanza pareció brillar en la familia. Sí, luego de un largo tiempo de tratamiento este acabó y Abby por fin pudo mejorar. De hecho volvió a la escuela, se la pasaba muy bien con sus amigos, como cualquier otro niño. Prácticamente llevaba una vida muy normal. No obstante, cantar victoria fue muy precipitado, y es que después de un año, desafortunadamente el cáncer volvió a aparecer y ahora, peor que antes. Abby empezó con dolores muy fuertes, ya casi no podía moverse, ya ni podía hablar o comer con facilidad. La familia desilusionada tomó la importante decisión de dejar sus vidas atrás y mudarse a Chicago, para estar más cerca del hospital para que de esa manera Abby pudiese recibir toda la atención necesaria, pues ahora demandaba pasar más tiempo en aquel lugar. El trasplante de médula que Abby había recibido tiempo atrás, no le fue útil, pues su cuerpo no lo aceptó. Sus riñones y otros órganos empezaban a funcionar mal. Debido a su situación en el año 2015, los doctores informaron con tristeza a la familia que a la pequeña solo le quedaban 48 horas de vida, así que tomaron la decisión de sacarla de terapia intensiva para que pudiera disfrutar a su familia en su hogar. Debido a su enfermedad, la menor se la pasaba descansando y solo podía mantenerse despierta muy poco tiempo. Los padres esperaban lo peor, es más, la familia lamentablemente empezaban a prepararse para su despedida. Varios de los integrantes comenzaban a llegar para darle el último adiós. La madre desconsolada y triste se preparaba a planear el funeral de su hija. También eligió el tipo de ataúd y planificó junto a los demás familiares qué música se tocaría. Hasta se contactaron con el sacerdote. Todo al parecer estaba listo para su entierro. No obstante, para sorpresa de todos, Abby despertó de sus sueños y de pronto susurró cuatro palabras que terminaron dando esperanza. Tengo tanto por vivir. Su madre desde luego quedó prácticamente en shock. Luego de algunos días, inesperadamente Abby empezó a recuperarse. A pesar de que ya no tenía movilidad en su cuerpo, puso todo de sí para ponerse de pie, aún con dificultades, pero lo que podía hacer era un milagro ante los ojos de todos. Los médicos no podían explicar lo que estaba pasando. Su cuerpo se había dado por vencido. Se había suspendido el tratamiento y lo único que esperaban es que ella cerrara sus ojitos para siempre. Tal cual lo había dicho el doctor, pero ella se aferró a la vida y decidió ir contra todo pronóstico. Aún los médicos siguen sin poder comprender el caso de Abby, pero su recuperación ha sido sorprendente. Ha pasado más de un año y la pequeña se encuentra haciendo su vida como cualquier otro niño libre de cáncer. Su familia solo pueden llamarlo de una forma, milagro. Sus padres dicen, la vimos morir y regresar a la vida, ahora solo miramos hacia el futuro. Abby actualmente se encuentra bien y recibe medicamentos dos veces al día. Su futuro y pronóstico aún son inciertos, pero su familia tiene esperanzas. Toman todos los días como vienen y disfrutan cada precioso momento que pasan con su pequeña niña. Sin duda Abby ha demostrado ser una verdadera guerrera y ha demostrado también de que nunca debemos perder nuestras esperanzas ante algo que creemos ya perdido. Hoy por hoy muchos se dan por vencidos sin saber que nada en esta vida está dicho. Espero que si pasas por una situación similar no tires la toalla tan fácilmente y luches por ti o bien por tu ser querido estando allí a su lado, demostrándole tu amor, cariños y cuidados. Eso puede ser su mejor medicina. ¿No lo crees? Espero que este video te ha gustado. De ser así por favor danos un pulgar arriba, comparte y comenta. Si tienes alguna historia que contar por favor escríbenos a canalstrnoticias.com o bien en nuestras redes sociales. Nosotros te vamos a responder a la brevedad. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.